Un incremento del 10.24% es lo que refleja el desempeño de los depósitos en la banca estatal, según lo dio a conocer la Superintendencia del Sistema Financiero. De enero a septiembre de este año, la entidad confirmó un alza de 167.51 millones de dólares a comparación del mismo periodo del 2021, haciendo un total de 1.802.94 millones percibidos hasta el noveno mes de este 2022. En el caso de los préstamos emitidos por los bancos del Estado, refleja en un incremento de 162.59 millones de dólares, lo que representa un total de 1.415.62 millones hasta septiembre de 2022, lo que se traduce en un aumento del 12.98%, pues en 2021 se otorgaron 1.253.4 millones en concepto de préstamos. Por otro lado, la Superintendencia también confirma una instabilidad en el sector bancario privado que hasta el 27 de octubre contabiliza 5.866.93 millones de dólares en fondos contenidos en cuentas de ahorro, lo que significa un incremento del 12% o 628.3 millones de dólares, en contraste con los 5.238.58 millones que se percibieron en 2021. Mientras tanto, los préstamos bancarios incrementaron 1.600.8 millones, con un total de 17.271 millones de dólares hasta el mes de octubre. Finalmente, los depósitos también incrementaron 729.7 millones este año, representando un total de 17.587.42 millones hasta el mes de octubre, a comparación de los 16.857.70 percibidos en el mismo período del 2021. Las cuentas de ahorro con requisitos simplificados o cuentas de ahorro virtuales actualmente contabilizan 183.964 en el sistema bancario nacional, reflejando un incremento a comparación del 2021, cuando se registraban 116.002 cuentas. En 2020, habían 89.161 y en 2019 se contabilizaban 26.527 de estos productos financieros. Este es un reporte de Fernando Morales para la Red Salvadoreña de Medios.